¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Reynald Ramírez Estoy buscando mi biblia para no usar la biblia del celular Honestamente yo prefiero más la biblia mía que la del celular Pero ahora no la encuentro, ¡qué extraño! ¿Dónde la habrá puesto? Voy a pausar el audio en lo que la busco ¡Ah! Ya recuerdo dónde la puse A ver, brinquen conmigo Tal y como Dora Cuando le dice al zorro ¡Zorro no te la lleves! ¡Zorro no te la lleves! A ver, una, dos y tres ¡Ya! Ya está Aquí está, la tenía justamente arriba del cabetero En donde hay un montón de cosas horribles que quiero que quiten Cosas que ya no sirven ¿Por qué yo la puse ahí? Precisamente porque yo dije, voy a destruir las idolatrías que tienen en esta casa Y simbólicamente para que no se me olvidara Yo puse la biblia y hice el video ayer y cumplí mi palabra Ahora espero que cumplan la palabra que me dijeron de quitar esas cosas de ahí Porque sinceramente eso molesta mucho Y no solo a mí, sino también a Dios La idolatría es algo tan horrible Porque es que te posee la mente Y te hace parecerte A un ídolo que es tan feo Tan Es tan No sé ni cómo decirlo Abominable Pero bueno, vamos a leer Vamos a orar Amante Padre que estás en el cielo Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado Ayúdanos a hacer tu voluntad Y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu gracia Y que tu palabra siga siendo santa Porque lo es Padre, yo sé que tu palabra es santa Sin embargo, yo la puse allí Ya sabes para qué Para recordarme en el compromiso que tuve contigo Y también para que Para darle un poco de alivio a mi alma De todas esas cosas extrañas que están arriba de mi cabetero Que quiero que existen Supuestamente son cosas de computadora Pero ya no sirven Entonces no tienen que estar ahí Así que Señor, por favor Ayúdanos a ser inteligentes La inteligencia aparta todo lo malo Y sobre todo a ser sabios El sabio conoce que el lo viejo Se pone qué Se pone antiguo Y lo antiguo Se pone inútil Y lo inútil Se pone desecho Y lo desecho Se bota Y lo que se bota Desaparece en algún momento Mientras que aquellos que quieren mantener Lo que es inútil Lo desecho Y lo que debe desaparecer Están actuando como Como puros necios Como quienes No quieren aceptar Que la vida continúa Y tienen miedo A avanzar Así que Señor Ayuda a todas nuestras familias A que no hagamos ese tipo de cosas Eso incluso es un problema Es un trastorno mental Yo no tengo ese problema Esas cosas que están ahí arriba No son mías Ningunas Por favor Sácalas de ahí En tu santo y divino nombre Y así mismo también Ayuda a las personas Que están Oyendo esto A que aprendan A sacar lo que tengan que sacar De sus casas En ti esperamos Y confiamos Amén Ok, muy bien Bueno Y ahora vamos Ya vamos entonces Al libro de Salmos Hoy nos toca El capítulo 90 A ver ¿Qué tan largo será? No lo es No es tan largo Déjame ponerme Un poquito cómodo acá Un poquito Nada más Señor Tú nos has sido refugio De generación En generación Antes que naciesen los montes Y formases la tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú Eres Dios Vuelves al hombre Hasta ser Quebrantado Y dices Convertíos Hijos de los hombres Porque mil años Delante de tus ojos Son como el día de ayer Que pasó Y como una de las vigilias De la noche Los arrebatas Como con torrentes De aguas Son como sueño Como hierba Que crece En la mañana En la mañana Florece Y crece A la tarde Es cortada Y se seca Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos turbados ¿Por qué hablarás Perdón ¿Por qué habrás Creado en vano A todo hijo de hombre? ¿Qué hombre viviría Y no verá Muerte? ¿Librará su vida Del poder del Seol? Señor ¿Dónde están Tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David Por tu verdad? Señor Acuérdate De lo probio De tus siervos O probio De muchos pueblos Que llevo Que llevo En mi seno Porque tú Perdón Porque tus enemigos Oh Jehová Han deshonrado Porque tus enemigos Han deshonrado Los pasos De tu ungido Bendito sea Jehová Para siempre Ay perdón Yo me salté una parte Jejeje Yo me pasé Desde el 90 Al anterior Al 89 Por eso fue Que incluso Yo hasta Pase el audio Y dije Venga Que yo estoy leyendo El 90 Al 80 Disculpen Me voy a borrar Este audio Voy a hacer otro O bueno No sé si ustedes Soportan Que yo Continúe Voy a continuar Nada más Y voy a borrarlo En la edición Del video Pusiste Nuestras Maldades Delante De ti Nuestros Hierros A la luz De los rostros Porque Todos nuestros Días Te declinan A causa De tu ira Acabamos Nuestros Años Como Un pensamiento Los días De nuestra edad Son 70 Años Y si En los Más Robustos Son 80 Años Con Con todo Su fortaleza Es Molestia Y Trabajo Porque Pronto Pasan Y Volamos ¿Quién Conoce El poder De tu ira Y tu indignación Según Según Que debes Ser temido Enséñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Vuélvete Oh Jehová Hasta Cuando Y Aplácate Para que Con tus Siervos De Mañana Sacíanos Con tu Misericordia Y Cantaremos Y nos Alegraremos Todos Nuestros Días Les voy a decir Un secreto Este salmo Se titula La eternidad De Dios Y la Transitoriedad Del Hombre Y es Una Oración De Moisés ¿De quién? De Moisés ¿Sí? Del que Escribió Los diez Mandamientos Súper Interesante Alégranos Conforme A los días Que nos Afligiste Y los Años En que Vivimos El mal Aparezca En tus Siervos Tu obra Perdón Perdón ¿Qué vivimos? Dice En los años Que vimos El mal En otras Palabras Él lo que pide Es Que Se alegre En los días En los que A pesar de Que hay aflicción Y hay maldad Él Y los que lo Escuchan O los que lo Conocen Estén alegres Entonces Vamos a seguir Aparezca En tu Siervo Tu obra Y tu Gloria Sobre Sus Hijos Sea La luz De Jehová Nuestro Dios Sobre Nosotros Y la obra De nuestras Manos Confirma Sobre Nosotros Si La obra De nuestras Manos Confirma Wow Que bien Fíjense Incluso Como dice Aquí La obra De nuestras Manos Confirma En otras Palabras Él estaba Queriendo También dejar Dicho En otras Palabras Como que Mira Señor Por favor Confirma En un Futuro Que tú Sabes Que tú Fuiste Que me Diste Los Diez Mandamientos Y de Tus Manos Fue Que Vino Esto Y con Mis Manos Yo te Apoyé También En esto Incluso A mí me Gusta Mucho Este Salmo Porque Aquí Dice Porque Mil Años Delante De tus Ojos Son Como El día De ayer Que Pasó Y como Una De las Vigilias De la Noche Yo no sé Si ustedes Se han fijado Que las Vigilias De la Noche Cuando Uno Está Trabajando En algo Muy Importante La Vigilia De la Noche Pasa De Una Vez Pero De Una Vez Pero Súper Rápido Y No No Estoy Jugando La Vigilia De la Noche Pase Volando Así Mismito Son Mil Años Para El Señor También Aquí Dice En la Mañana Florece Y Crece A la Tarde Es Cortada Y Se 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 Y A Se 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 Y que de seguro para ustedes también Ustedes dirán, pero Reinal Yo tengo una curiosidad Salomón dice que los malignos Son como la hierba verde Que se secarán Y que la hierba y que el tamo Y siempre hablan de que la hierba es mala Y que la hierba Miren, les voy a decir un secreto Jesús mismo en una ocasión dijo Observad los lirios del campo No trabajan Ni hilan ¿Cuánto más no cuidará Dios De vosotros Hombres de poca fe? Porque si así viste Dios la hierba Que hoy es Y mañana es echada Al horno de fuego Ok, ahora viene Aquí viene entonces lo que les quería comentar Miren Cuando Jesús dice Que la hierba Ahora es Y mañana es echada al horno De fuego Pero que sin embargo Está bien vestida Les voy a decir un secreto Súper ultra secreto Hay un proverbio Que dice así Las ovejas para tu vestimenta Y los cabritos Para el precio del campo En otras palabras Entre ustedes y yo Cuando tú eres impío Y tú Eres como la hierba Que hoy eres Y mañana vas a pasar Porque Lo que Jesús quiere dejar dicho Cuando dice que hoy es Y mañana pasa También lo que quiere dejar dicho Es que la vida del impío Es tan ajetreada Tan mala Tan Desesperante Que no hay disfrute genuino Aunque quieran ponerlo Hacerlo parecer Como lo contrario No es así Entonces Como tú Hoy eres Y mañana Vas a estar Echado al horno Pero sin embargo Tú te bautizas Adivina qué pasa Se te viste Como ropa De cordero Prácticamente ¿Y qué pasó Con el cordero? ¿Qué fue lo que hizo El cordero Por nosotros? A ver A ver si hay alguien Que contesta El cordero murió Por ti Y por mí Entonces En la mañana Vas a florecer Y vas a crecer Pero ya no te vas a secar En la tarde Como dice en el verso 6 Del capítulo 90 Y no vas a ser cortado Sino que vas a ser ¿Qué? Vas a ser Cortado Pero para que des fruto Porque ya no eres hierba Sino vas a ser Como un árbol Porque Jesús dijo El reino de los cielos Es semejante A una pequeña semilla Que se siembra En un campo Luego Crece Se hace árbol Y los pajarillos Y los pajarillos Hacen nido En ella También dice El reino de los cielos Es semejante A una semilla Que se siembra Luego Se vuelve Espiga Luego Grano En la espiga Luego Grano Y después Trigo En otras Palabras Cuando crees en Dios Tú no eres Como la hierba Pero la hierba Dios también la cuida Porque puede llegar Un día A ser Como nosotros Un trigo Un árbol Un ave En sentido simbólico Todo eso es en sentido Simbólico Porque nosotros Somos seres humanos Pero bueno Ok Entonces vamos a orar Mamá Padre Que estás en los cielos Señor Muchas gracias Por todo lo que Has estado Por favor Alejanos Alejanos Del mal Y protégenos De toda clase De inmundicia Que pueda rodearnos Ayudarnos A que Lo que nosotros Digamos Sea siempre De acuerdo A tu voluntad Bendice a todos Nuestros amigos Y también A nuestros enemigos En cualquier parte En el que se encuentren Ya sea San Pedro Ya sea Igüey Ya sea Aquí en el Ceibo En Perú Específicamente Tarapoto O Trujillo O incluso Cualquier otro lugar En donde se encuentre Adriana Y su familia Y mis amigos Señor Bendícelos Por favor Y cuídanos Ablanda Nuestros corazones En el momento Que tú Consideres Y danos Entendimiento Por favor Ayúdanos No desobedecerte Nunca Por favor No quiero hacerlo Y no te apartes De mi No desobedecerte